Yo se lo dije a María Yo se lo dije a María Quítate en ese putongo Y me dijo que me pongo Si la moda de hoy es día Es andar en plena vía Enseñando hasta el montongo Yo se lo dije a María Quítate en ese putongo Y me dijo que me pongo Si la moda de hoy es día Es andar en plena vía Enseñando hasta el montongo Y hay que analizar el caso Y no poder comprender Cómo puede una mujer Meterse en un medio paso Y hay que analizar el caso Y no poder comprender Cómo puede una mujer Meterse en un medio paso Yo se lo dije a María Quítate en ese putongo Y me dijo que me pongo Si la moda de hoy es día Es andar en plena vía Enseñando hasta el montongo Yo se lo dije a María Quítate en ese putongo Y me dijo que me pongo Si la moda de hoy es día Es andar en plena vía Enseñando hasta el montongo Para cubrir el pudor Antes la ropa se hacía Pero ahora, madre mía Es para causar furor Para cubrir el pudor Para cubrir el pudor Antes la ropa se hacía Pero ahora, madre mía Es para causar furor Yo se lo dije a María Quítate en ese putongo Y me dijo que me pongo Si la moda de hoy es día Es andar en plena vía Enseñando hasta el montongo Yo se lo dije a María Quítate en ese putongo Y me dijo que me pongo Si la moda de hoy es día Es andar en plena vía Enseñando hasta el montongo Por todas estas razones No voy a saber qué pasa Pues no solo soy en casa Quién lleva los pantalones Por todas estas razones No voy a saber qué pasa Pues no solo soy en casa Quién lleva los pantalones Yo se lo dije a María Quítate en ese putongo Y me dijo que me pongo Si la moda de hoy es día Es andar en plena vía Enseñando hasta el montongo Yo se lo dije a María Quítate en ese putongo Y me dijo que me pongo Si la moda de hoy es día Es andar en plena vía Enseñando hasta el montongo Que me pongo Y me dijo que me pongo